Poemas Poemas que no leí, paisajes que perdí Recorriendo mil calles a solas prometiéndome partir El corazón herido de tanto no sentir Y de pronto el calor entero de tu voz que vuelve a mí Quisiera abrirte el alma y compartir Quisiera darte el hielo que hay en mí Volar a lo más alto y descubrir Aquello que aún nos queda por sentir Si tu mirar supiera mentir que no es así Si tu boca al rozar me huyera ya no habría más que decir La soledad dormida una puerta medio a mí Y un te quiero fundido en mi vida Un te quiero tan solo a ti Quisiera abrirte el alma y compartir Quisiera darte el hielo que hay en mí Volar a lo más alto y descubrir Aquello que aún nos queda por sentir Aquello que aún nos queda por sentir En esta ocasión un giro de 180 grados Preparando una obra con unas características Totalmente distintas a las demostradas hasta el momento La elección de esta obra tan seria Podríamos incluso atildar de fuerte y agresiva Ha sido motivada por la contratación de nuestros servicios Como compañía teatral por cinco localidades distintas De la provincia de Cuenca Incorporándonos a un plan de prevención De conductas violentas de la juventud actual Organizado por los servicios sociales Pensamos que se trataba de una gran idea Original y directa Y nos pusimos manos a la obra Seleccionando para poner en escena Los 80 son nuestros De la popular escritora Ana de Hortado De la cual pueden leer una breve reseña biográfica En los programas de mano Como ustedes ya conocen Los actores y actrices de esta asociación cultural Somos jóvenes con edades comprendidas Los 17 y los 27 años Un grupo amplio y numeroso Que iniciamos nuestra cantadura hace algunos años en el instituto Y que dedicamos gran cantidad de nuestro tiempo libre A preparar, desayar y representar obras de teatro En esta representación Vamos a tratar temas muy interesantes Que ya en los 80 En los años 80 afectaban a la sociedad Y que desgraciadamente no han disminuido ni una pieza en la actualidad Violaciones, tabaco, drogas, alcohol, vocabulario inadecuado Y como no El comportamiento extremadamente agresivo De un grupo de jóvenes Por razones de índole racista Nuestra única intención es La ya expuesta en los programas de mano Provocar en ustedes un tiempo de reflexión Ante toda esta situación Y si además conseguimos un cambio de actitud Ante las mismas, mucho mejor En fin, no queremos alargar más la presentación Simplemente esperamos que la obra sea a su agrado Y la citamos para nuestra próxima obra Que ya hemos empezado a preparar para ser representada Durante la temporada de primavera Titulada El niño de los parques La que volveremos a retomar nuestras raíces temáticas Abordando temas desenfadados Para provocar jaquejadas a las que les tenemos acostumbradas Muchas gracias y espero que les guste Aplausos 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 Viven más Otro muerto Pero queman brunitos Calladitos Sin querer llevar Otro muerto Pero tienes un Porque Algo ha hecho Juan Juan, ¿estás ahí? Juan No, pesada, no soy Juan ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Y tú qué haces ahí detrás? Venga, sal ¿O no estás solo? Más solo que la una Joder, qué frío ¿A quién se le ocurre? ¿Qué haces ahí tan temprano? Una cafetera ¿Funciona? Sí, es de la de casa Pues anda, hazme un cafelito largo y con leche Y ponme una copa, anda ¿Y qué más? Ya veré Venga, chata, hazte prisa que estoy helado Bueno, vale, el café sí Yo me lo tomo contigo Pero la copa nada, ¿eh? Últimamente te la cojo inmortal, lo guapo Me la cojo como quiero No es asunto tuyo Bueno, todavía no me has dicho que estés aquí detrás ¿Quién te mola? ¿Tus papás? ¿Mi mamá? Porque mi padre seguro que no ha sido Con Levi está a salir de casa Estaba lavando el coche Ya Y te ha dicho que me busques, ¿no? No, no le he dicho nada ¿Qué pasa? ¿Que has tenido bronca otra vez? Di que no lo sabía, Sandra Palabra ¿No habrá dormido aquí? Sí Y si no fuera por el frío Se está cojonudo Qué bestia eres, tío, ¿eh? Ni una más Cris, tú a lo tuyo, ¿quieres? No seas coñazo Por cierto No te estaré estorbando ¿A quién? No sé, a lo mejor has quedado aquí con alguien No empecemos, ¿eh? Que te pones muy pesado ¿Yo? Que no me te diría yo nada Si no te puedo hacer una confidencia ¿Una confidencia media? ¿No me dijiste si por lo menos Te morrabas con él o algo? Tú no entiendes nada ¿Yo? Lo que tú me cuentas Pues primer día Que vinimos a la sierra, ¿te acuerdas? No había un dios que pusiese en marcha la calefacción Y tu madre nos hizo ponche caliente Como acabaste medio borracha Acabaste contándome que te habías enamorado Del maravilloso Juan Gabriel Bueno, pues ahora te olvidas ¿Tienes un rollo con él, sí o no? No, no tengo nada con él Y además él no lo sabe Así que como vuelvas a hacer otra pregunta Él no lo sabe Ya decía yo que él no lo sabía Ya, ya decías tú que Ya decías que Que voy de mema por la vida Enamorándome a los tíos que no me hacen caso Pues es problema mío Santa Lucía te conserve la vista Mira, llevas todas las vacaciones rondando a mi alrededor Queriendo me abrir los ojos Pues no te tomes la molestia Eso que hice de Juan me da igual Primero porque es mentira Y segundo porque no es asunto mío Además no me hace caso Si me lo hiciera Podría preocuparme Pero como no me lo hace ¿Qué más me da a mí que ese homosexual que no? Homosexual No era eso lo que querías decir Yo te hubiera dicho maricón, chata Yo le llamo al pan pan y al vino vino Hijo de puta eres, ¿no? ¿Por qué Juan? ¿Qué te ha dicho Juan? ¿A mí? Nada Yo no me dejo ¿Se dejo de puta? ¿Pero por qué Juan precisamente? ¿Y no Rafa? Si son los dos imágenes súper exquisitos Mira, estamos diciendo tonterías Juan es mi amigo De toda la vida y le quiero Y me da igual lo que sea Porque es maricón Eso me ha puesto lo que tú quieras Pero lo tuyo es distinto Una cosa es que anduvieras detrás de él Cuando eras una cría Como todas Porque él era mayor Y porque yo no sé por qué coño Todo el mundo se enamora de él Pero ahora ¿Ahora qué? Nada ¿Ahora qué? Mira, después de lo que te hicieron Yo está bien de lo que me hicieron, ¿eh? Yo está bien Te digo hasta donde me tenéis De lo que me hicieron Lo que me hicieron me lo hicieron A mí, a mí solita No fue a qué coño de la familia Y ya lo superaron, ¿no? No sé ¡Sí! Bueno, bueno Bueno, pues a ver si puede ser Que lo superéis Y los demás Y le doy un par petaje de una vez Bueno, vale No, no me doy la razón Como a los locos Pero bueno, si te puedes saber ¿Por qué te estás poniendo así? Porque tiene narices Que yo me empeñé en olvidarle Que los demás no me dejéis Mira, yo solo te he dicho que Mira, mi madre me mira Con lágrimas en los ojos Y me dice Mi niña, mi niña Y mi padre el peor A ti te la mandimblas Cierra los ojos y suspira Joder, que me dejen ¡Va! Porque yo no os imaginé Que fue un accidente Que me robaron el poncho Y ya está ¡Ya está! ¡Ya está! Pero no, no puede ser ¿No crees que estás sacando Las cosas de quicio, Cris? Es que tú no sabes Lo que pasó la otra noche No, ¿qué pasó la otra noche? Que cogieron a dos tíos Y los dejaron medio muertos A patada Ah, sí Dos junkies Que andaban rondando por el pueblo ¿Lo dices como si no fueran de zona? Mira, seguro que andaban rondando Para robar en las cuchales No andaban rondando nada Por lo visto venían a un con los amigos ¿De madrugada? Sí, ¿por qué no? Ya ves por qué no Porque los muele la patada Y hacen bien No eran madrugada A las diez de la noche Ahora ya es de madrugada A las diez de la noche Ya no hay seguridad Además ¿Iban pidiendo guerra? Pues, ¿pidiendo guerra? Guargos Con pintas de piojosos De piojosos de mierda Llenos de barbas De pelos y de collares Uno iba fumando un polo Iba ciego Seguro que iban ciegos los dos Por lo menos así me lo han contado a mí ¿Me lo han contado? Sí, me lo han contado ¿Quién? Mi padre ¿Quién te lo ha contado a mí? El pueblo lo sabe Todo el mundo nos habla de otra cosa Oye, José Tú no tendrás nada que ver, ¿verdad? ¿Y yo? ¿Por qué iba a tener que ver? Porque ha sido por mí No lo entiendes Han visto a unos tíos Para mí una pinta rara Y han ido a por ellos Como si fueran los mismos Bueno, ¿y qué? Así aprenderán ¿Aprenderán a qué? José, que no pueden ser los mismos Que fuiste verano Que han pasado meses Tienen una facha parecida, ¿no? Pues serán parecidos ¡Qué maldad! Pero José, tú te estás oído Que uno de esos chicos está muy grave ¿Uno solo? Lástima no revienten los dos No se quiere ir a hablar así, ¿eh? Otra como mi padre ¿Sabes por qué fue la bronca de anoche? Por esos dos hijos de puta, precisamente José, no quiero irte a hablar así Pues muy bien Lo ha conseguido Ni así ni de ninguna manera Oye, no tiene nada que desvercajarse Ya te he dicho que no Pero créeme que lo siento Porque cada vez que me cruce con... No, no, no Por mí no Que leas por mí no ¿Y además contra qué? ¿Oye, a todo el que leo Y a todos lados O pinta raras o qué? ¿Me lo quieres explicar? No está ni de más Así limpiábamos un poco el panorama ¿Qué tontero eres, José? ¿Qué tontero te ha pedido? Ya te ha estado comiendo el tarro mi padre, ¿no? Deja ya a tu padre en paz Y tú deja de hacerte la Santa Bernadette Si me violan, te me violen Todo sea por la paz Pues para mí la paz es que no pasen estas cosas, chata No puedes sacar de mal, ¿eh? Fue María Bonita, guapo ¡Como si fue Miguel Bosé! Yo lo que te quiero decir Es que lo que te pasó este verano Te puede volver a pasar Y no solo aquí En todas partes ¡Léo el periódico! Pues a ver si lo lees también Que no solo hay atraso y delincuente común Sino que también hay muchos niños de papá Pasándole la cabeza al tránsito Y no solo aquí, ¿eh? En todo el mundo Habrá que tomar medidas, ¿no? Pero esas medidas no, animal Esas medidas nunca llevan a nada Además, la violencia solo engendra Oh, sí, ya, ya La violencia solo engendra violencia Mi padre, seguro Mira, que tu padre en paz, tío ¡Qué obsesión! Eso es justo lo que voy a hacer Dejarle en paz Y a ti Y a todos No os preocupéis Bueno, tú no vos está empezando Porque estaba dándome coñazo con lo de Juan No fui yo quien empezó Empezaste tú ¿Yo? Sí, tú entraste por aquí llamándole ¡Juan, Juan! Estoy llamándole porque oí ruido Y este garaje es suyo También es de rabo Y no has entrado llamándome a él ¿Por qué? ¿Me lo he encontrado por la carretera? ¡Anda ya! Palabra ¿A esta sola? Sí, me ha dicho que iba al pueblo a puerta abajo Aunque a ver a tu padre que no hace más ¿Será para el club, para el festejo de esta noche? Suponiendo que lo hace ¿Tabaco? ¿Festejo? ¿No te has enterado de lo de tu padre, María Ángel? No ¿Qué le pasa a esa enana asquerosa? Como ya te he dicho que se ha muerto su padre No jodas Para que te lo piense Es mejor hacer hablar más de la persona Si es que me da unas latas de muerte, querida ¿Y no te gusta a ti que las niñas te den la lata? Las niñas pequeñas, no ¿Y de qué has sido? Si era un tío joven 40 años, me ha dicho tu padre Ah, mi padre, ¿no? Pues ya habíamos quedado aunque no habías hablado con él De nada, tú Sí, ya Ni ya ni nada Me ha contado lo del padre María Ángel, si a ti ni te ha nombrado Bueno, vale, lo que tú dices De infarto Seguro que ha sido de infarto A todos los cascan de infarto Sí, le trabó un camión en la metreña Anda, ¿me vas con un par de casos de eso? ¿Esto es lo que habéis comprado para el café? Sí, ¿qué pasa? Ni hablar, a mí me lo pones en un vaso Ni hablar, a mí me lo pones en un vaso ¿En un vaso? ¿Qué no? Cris, ya estás mandando, me lo pones donde yo te diga ¿Qué no? ¿Trae? ¿Qué no? ¡Dame! ¡Que me quemas, su hija! ¡Que no te quieras ver, dale! ¡Pesa! ¡Hala! Dígame así, Rafa, ¿eh? Tú defiéndeme Tú llámame así, te va a defender quien yo te diga Uy, perdón Don Rafael No volverá a suceder Así, así Bueno, ¿qué hacéis aquí los primitos tan temprano? Pues eso, los primitos Que encima que la juca me miran Pues no te desanimes y haz otro Yo también quiero Vale Pero café, café No sucede años, ¿eh? Café, café Que, por cierto, a ver a cuánto lo cobramos Porque es que verano acabamos perdiendo con la cuña del bar Nunca se habló de ganar dinero Ni de perderlo, no te jode Cris, por favor ¿Qué? Pero es que no puedes decir dos palabras sin intercalar una ordinaried No, ¿qué pasa? Que hierro mi sensibilidad ¿Os habéis enterado de lo del padre de Mariano? Me lo estaba contando esta cuando ha llegado ¿Cómo os ha enterado? Si anoche estuvo aquí, tan pancha con todos vosotros Ayer, ayer, por las últimas noticias El famoso cauta autor fulanito de tal Ha muerto hoy en trágico accidente de tráfico ¿Ah, sí? Que den un paso al frente a los que tengan padre Tú, no Joder ¿Qué putada? Cris ¿Qué? Por favor ¿Y qué ha hecho la enana? ¿Se ha ido a Madrid? Sí Se ha ido esta mañana Retraban allí ¿Y la ex? La ex ha dicho que allí no pintaba nada Y por otra parte tiene razón, claro No pintará nada con los ex Pero como madre de la enana sí que pinta Tampoco es normal que se tenga que comer El marrón es la sola ¿Y ese paternalipo de pronto? ¿Veis que no la aguantabas? Y no la aguanto Pero es que esto de hoy es muy gordo Acima es la chiveja Menos lo acabo de nada ¿Pero por qué eres tan basta? ¿Y tú por qué eres tan dulce? Lo mío no tiene remedio Lo tuyo es tan yo sí Bueno, pero yo no hago daño a nadie A mí, en los oídos Pues te los tapa Porque yo hago como quiero Como un carretero Mejor Borracho de mal Me da la mano Bueno, ya no te pareces Seguirá un año ¡Ay, qué joder! Se colomanía me ha cogido José, pídeselo tú, anda Como jefe de clan Yo ya no soy de su clan He roto mis naves ¿Qué has dicho que con las naves? ¡Que sois memos, coño! Oye, yo no hablo dormido Fuera de casa, por un casual Sí, culto, sí ¿Es bronca? No A mí no me mire Que yo he venido a traer la cafetera Y me lo he encontrado ahí Runeando su independencia ¿No habrás dormido ahí? Sí Bueno Y ya que te has refugiado en mis dominios ¿Por qué no has subido a casa? Porque le gusta echarle teatro a la cosa ¿Por qué no me gusta molestar? Y luego por si andaba a mis padres Dándole al teléfono ¿Qué? Aposta que tus padres Ni siquiera saben Que esta noche no he dormido en casa Mejor ¿Mejor? Tío, te conozco como si te hubiera caridón Si tú lo que quieras Es montar un numerito Por todos los haces Como siempre Cris Haz el café y no me saques de madre Anda Haz el café y no me saques de madre, tía El café ya está puesto Dame los cafés Te he dicho que no Que ahora no quieres usar los cafés para el café ¿Estos? Pues yo, eh Yo desde luego aquí no tomo el café, eh ¿Vosotros filipollos? ¿Lo ves? A don Rafael y a mí el café en vaso ¿Cómo que en vaso? En tazas El café se toma en tazas Sí, en el río Y en mi casa Esto no es tu casa, señorito de mierda Este garaje lo arrendó la comunidad ¿Lo arrendó? Pues yo todavía no he visto un duro de renta ¿Tu padre no lo cedió? No, mi padre me lo cedió A mí No confundamos términos ¿Qué quieres? ¿Derecha de perdonada? Una taza como Dios manda ¡Deseando! Ah, mira, Laura Vete a lo del cante y compre unas tazas a la café Pasta No se haga ni caso Porque en la caja no hay un duro Se debe lo del súper Y lo de esta noche todavía está sin pagar Por cierto, ¿qué vibres vamos a tener esta noche? ¿Caviás, relujas y don Perignon? Sí, y sí, y con el vinagre también Champán, catalán y vaso Que te mata, guapo El vaso que te mata me produce ardor Oye, ¿por qué te hagas el café? ¿Se me ha hecho dejando un chocolate? Tienes la tazas novia, Mitchell ¿Cómo la habéis caído? ¿El chocolate te lo tomarías sin casa? El chocolate podría estudiarse Es otra cosa Laura, vete a por tu ayuda del chocolate Basta Joder, cola espiritual ¿Y otra cosa alguna vez? Y tú también, joder, y tú también Que no podéis decir dos cosas sin decir joder, joder Y que ya me tenéis harto, joder ¿Qué me pasa a ti, Dios? ¿Qué me pasa? ¡No me pasa nada, joder! Que ya no lo aguanto más, joder Se me ocurre un juego Pues te lo guardas hasta noche No decís que a lo mejor no hacemos nada ¿Por qué? ¿Por lo de María Ángeles o por lo otro? ¿Tú también sabías lo de María Ángeles? Lo sabe todo el pueblo Y Santa Madre quería que incluso quitarle algo en realidad ¿Por? No sé, dice que el padre de la nena es un amigo de toda la vida ¿Y qué? Pues yo que sé pensar que el verde no es luto Y si mi madre es buenísimo Pues como el verde a todos por solidarizarse Va a ser verdad que nos joden la noche Cinco duros ¿Qué? Que me den cinco duros Si deciden no celebrar nada Pues nos venimos aquí antes y ya está No nos joden nada Al revés Cinco duros ¿Qué quieres, Gustavo? ¿Para qué? ¿Eh? Cinco duros Ya Cinco duros Cada vez que alguno de nosotros suelta una palabrota Ni hablar Yo no pienso Eso es una gran verdad Pero no viene al cuento Vamos, Cris Estoy esperando Pues por mí te puedes quedar sentado Porque me parece una chorrada ¿Diez duros? Chorrada o paga el hombre No, lo que pasa es que deben los cinco duros de antes Venga, chicos ¿No tenemos deudas de este verano? ¿No quieres nutrir la caja del club? Pues venga A pagar impuestos Ya Este es el momento que se había ocurrido Pues voy a llorar Necedad Estudicia Santé ¡Gilipollet! ¡Diez duros! ¡No me da la pena! Aprobado por una niña ¿Y tú a qué te hablas de una niña? A la que es todo el mundo Venga, diez duros cada uno ¡Diez duros al bote! ¡Diez duros al bote! ¡Qué buena idea! Al final de la noche nos habrámos hecho ricos Y podremos... Podremos pagarnos que debemos Si no, no somos Bueno, habrá para todo ¡Qué buena idea! ¡Cinco duros! ¡Hombre! ¡Ni hombre ni nada! ¡Hijo duro! Vamos a hacerle cantando ¡Cinco duros! Oye ¿Qué es eso que has dicho De si era por lo de la gana O por lo otro? Ah, que uno de los viejos Los que obrearon la otra noche Anda por el pueblo ¿No estaba el Auri muy malito? El que no Tiene el brazo roto y la cara Es un mapa ¿Y qué es eso de que anda por el pueblo? Pues que anda por el pueblo ¿Tú no entiendes castellano o qué? ¿Qué hace? ¿Pasearse? Tiene amigos aquí Amigos ¿Qué clase de amigos? Vamos a ver ¿Quiénes lo han dicho? ¿Tú o yo? Y yo que sé Que clase de amigos Pues serán de esos Que hay que dar un chale entre varios O esos que están ahí cerca del súper Hay gente rarísima Y huele a hierba un kilómetro Que es más natural que en el campo Huele a hierba Esta está chalada Ha visto a un tío con unas callolas Y ya se piensa que es un junkie de aquellos Que sé Pero sabe en el cuartelillo Y el cabo se lo ha dicho tu padre ¿Y por qué al padre de este? Porque se conocen de toda la vida Y se habrán visto en el bar Tu padre se ha dado un cuartelillo Y no se ha dado el rumbo del depurador Y por lo visto no me está hablando ¿Lo ves? Bueno y a nosotros ¿Qué más nos da que sí que está aquí? Si viene en plan chulo Si hombre Viene solo y en plan chulo Viene solo Con una callola y en plan chulo Es súper mal Mejor Solo ante el peligro Eso Está con eso de que Robert Mitchell Quiere a ver solo ante el peligro No era Robert Mitchell ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Puede estar esperando a alguien Bueno, no es el que lo sabe En el cuartelillo Ya estará pendiente de la cuartelilla En Nochevieja Y tú la campana de Huesca ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Si yo no digo que pueda pasar Nada Yo solo digo que como se entre en la familia Si les entra el susto Nos puede Nos puede Estropear la noche Yo solo digo eso Por quién A ver Imagínate que llegan dos coches Con amigos de la UBI Con cadena Con navajas Con botellas rotas Y con un misil de largo alcance Venga No, no pasa Podría ser, ¿no? Pues claro que podría ser Tampoco es muy normal Que se venga a pasar Nochevieja Precisamente a este pueblo Si es que no será el mismo Que lo ha dicho el cabo Bueno, aunque lo haya dicho el cabo Aunque vengan con tanques ¿Qué malos van a nosotros? ¿Por qué tenemos que tener miedo? Mira, Cris, eh Con lo lista que eres A veces eres tonta, guapa ¿Quién ha dicho que tengamos que tener miedo? ¿Y por qué pareces de tonta, eh? Vamos a ver Si ese fulano Está esperando una panda de macarras Que viene a armar la de Dios No van a estar escogiendo A quién le dan A quién lastiman Y a quién no lastiman ¿Y lo van a lastimar y vos? A lo mejor no empezamos este año No diga más estupidez, ¿sabes? La fiesta después de las doce Así que entramos igual ¿Qué doce? ¿Cómo que qué doce? Las doce Las doce aquí no son las doce en Canarias Eso lo has llegado a entender Sí ¿Y qué? Pues que va por ahí Para nosotros el año Empezará cuando brindemos por él Aquí En el club Pero a lo mejor no empieza A lo mejor no nos dejan que empiece Un baño de sangre, chicas Sí Tú tómatelo a... No se puede decir La duda, gente Bueno, pues a broma Yo solamente te digo Como vengan en plan chulo Como vengan en plan chulo Uno se van a encontrar Haciendo de compañía al otro En la U, mi hombre Un baño de sangre Un baño de sangre El primer año Que no me aburre nochevieja Ya cállate Si te quieres callar Ojo, que vaya No me digas que tú también Tienes miedo, Laura Miedo de qué Ya, Juan Es él El mismo infeso Dios mío Dios mío No puedo creírmelo Oh, Juan No, Juan Gabriel No somos dignos de tu presencia No podéis alzaros, buena mujer No puedo Me he perturbado La rodilla ¿Pero es por mal? Te lo vendo, ¿eh? Muy barato Solo el 10% de recado No quiero el paquete Solo quiero un pitillo Pues eso, que te lo vendo No te lo vas a fumar gratis ¿Y qué? ¿Tan mal estáis de dinero? Más no, peor Pero a partir de esta noche Nos vamos a forrar Bueno Se van a forrar estos Porque yo me vuelvo Como veis a Madrid Me vuelvo yo solo ¿Y eso? ¿Para estar de Rodríguez O para que te dejen estudiar el parque? Que no, hijo de no La fría cabreo y se va Así vestido además Tengo ahí la ropa Pues vente conmigo En principio me suelo a la plaza Y a lo mejor me suelen a los tres ¿Y a dónde vas? Va a hacer un viaje con dos amigos Hasta Italia por la costa Pero al parecer se han rajado Así que si te apuntas tú ¿Me lo dices en serio? Claro ¿Y si luego se presentan tus amigos? Son solo un chico y una chica De todas formas sobre una plaza ¿Qué tal está la chica? Bien Pues no está libre Ah, que es la novia del otro Sí, ¿por qué? Un pálpito ¿Tienes el pasaporte enreglado? Tengo todo ahí en la bolsa José, no seas imbécil, ¿eh? Cristo, a lo tuyo No te metas Oye No sé qué plan llevaréis Yo solo tengo cien mil pesetas ¡Joder! Cinco duros ¿Serás el rico del grupo? Oye, ¿y no has hecho tanto dinero? Maté a una vieja el otro día Pero uno en serio Hablé que a los tarde, ¿no? ¿A quién? ¿A mi hermano? Da igual, no le sacas ni una perra Oye, pues o jugamos todos O se rompe la baraja, ¿eh? Que da igual Este no ha dicho un taco en su vida Ni una impertinencia Ni una mala palabra a nadie Este nada, nada Ni un duro Lo malo es que mañana es día de fiesta Y no me hace gracia que vayamos por ahí con dinero de efectivo No es un efectivo, es un talón Cheque, cheque Ya no se dice talón Pero, ¿qué vas a ir mañana mismo? Por eso es adivinada a venir a la sierra, mujer Nochevieja familiar ¿Comprendes? Hijo, por lo menos ven a pasar las fiestas con nosotros Mi madre llorando Mi padre me sándose los cabellos Este como es un santo ¡Un santo! Pero, ¿cómo le aguantas? Vale, ¿no ves que me voy? Me acuerdo cuando tuvo los hilios aquellos Hilios, Laura Eran hilios Bueno, pues lo que sea Un pulmón jodido Pero si es que me voy a arruinar, coño ¿Qué es eso? ¿Pagáis tolenta? ¿Quieres café, Juan? Bueno No tenía pulmón perturbado en modo alguno Solo era una dolencia pasajera Y además me vino como Dios Me tiré aquí varios meses, tirado Tratado al cuerpo de rey Sí Y leyendo libros todo el santo día Menuda envidia os daba Una envidia, vamos Sobre todo en verano ahí Cuando juntos estamos bañándonos en tu piscina Tú estabas a la sombrita Ahí en la tempona Pues no hay nada como ver a alguien Bañándose en la piscina Para perderle el respeto Le perdí el respeto a la gente Y a casi todo por otra parte Además, cultive mi espíritu Ya, y te quedaste así ¿Así cómo? No puedo Me ha costado un dinar Como lo diga, así que Pero venga, tío No seas cursa Sí, yo, Dulce Pero si no lo he dicho Has dicho, tío Pero no he dicho gilipollas Pero lo que iba a decir No, lo que has dicho está peor Vale, tío No te enrolles, tronco No me coma la cabeza, Liddy Espantoso Absolutamente espantoso Apoyo la moción Tío paga cinco duros Vale, otros cinco Rollo, veinte Veinte Como mínimo Oye, pues a mí me haces una lista Para que me aclare Porque me da la sensación De que no voy a poder hablar nunca más Eso que saldremos ganando Que le haga el carroza El carroza se podrá elegir, ¿no? Dentro de nada te vas a hinchar En cuanto nos corten el petróleo Oye, Juan ¿Qué podemos hacer por lo del talón? Cheque Pero venga, José Déjalo ya Si no te puede decir Si eres menor de edad ¿Yo? Yo soy el mayor de todos nosotros Guapa Dieciocho, tal No, el mayor es este Tu hermano no es de esta pan Además, ¿quién te crees que me ha dado las cien mil pesetas? Mi padre No hubiera dado la autorización si se lo hubiese pedido Si os creéis que le importa que me vaya Uy, uy, uy ¿Cómo me ha sonado eso? ¿Cómo te ha sonado qué? Papá Ven a buscar nene Nene pupa Nene solito Y ahora, tú no te vas a ninguna parte Tú esta noche te quedas con todos Con los besos, abrazos, las uvas No pienso en acenar, así que No vas a acenar con ellos No pienso Pues eso me parece infantil Si te vas, te vas, pero Me voy, no Ya me he ido Vale Esta noche he dormido aquí ¿Y qué harías si Juan no tuviera sol ya? Pues irme a Madrid Y empezar a buscar trabajo Ah, ¿a buscar trabajo? Pues ir hasta el patio Y lo que quieres es que luego no te comprende Pues si no, que venga tu padre Te doy una buena mano de os Shhh Muy buena observación, Cris Pero por poco va a ser un toalcazo Que por cierto, no los quiero ni ver, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer con el dinero Que sí, que sí, pensado que sí No, pero tú, ver más Pero yo digo, a ver ¿Qué más dará? Si lo importante es que esté bueno el café ¿Te das cuenta, Juan? Qué asco ¿Qué más dará? Si lo importante es que esté bueno el café Y la ceremonia Y el rito Y tu sentido de la estética ¿Y qué? Vamos a ver ¿Tú tomarías champán en botijo? Me gusta champán No, si lo peor es diálogo con esta gente Es que te saltas con un quiebre y quiota Y te dejas sin contestación Claro, eso digo Pues son graciosos Sí Son de cuartel Eso es De cuartel De frichera De falsa patente de la masacre Pues no vienen como ni yo al dedo, ¿eh, chicas? ¿Por qué? ¿Os pensáis pelear? No, nada más caso Nos espera una orgía de barbarie y salvajismo Moriremos jóvenes como los elegidos ¿Y como a qué les elegía? Negrete Jorge Negrete ¿Qué? ¿Qué no la suena, guapo? ¿Una batalla peor? ¿Qué convertirá en el estragable? Que ya lo ha dicho en un baño de sangre Y acorda ya que no tiene gracia Y son los hijos aquellos que lo digo yo, el pobre se quedó así Venga, brindad Por esta noche Porque sea una fiesta y no olvidada Brindad sin alcohol, trae mala suerte No, no hay nada que traiga mala suerte si uno lo quiere Brinda por eso Y yo, si es para que se calle antes Brindo por todo lo que sea ¿Tiene una cosa? ¿Porque no pase nada? Al contrario, porque pase Porque sea una noche inolvidable Más inolvidable no pudo ser ¿Sabes una cosa? No me hago la idea de que haya pasado ya un año Ahora mismo juraría que fue ayer Cuando quedamos aquí en volver a encontrarme ¿No crees que me vienes? No, de verdad que no Mientras me traía el autobús Me iba sintiendo como una boba Me daba hasta vergüenza ¿Qué digo si me encuentro allí con alguien? Que me mando a mi madre a recoger Cualquier cosa del chalet No No podía decir que había quedado contigo Porque si luego no estabas Menudo corte ¿Sabes lo que he hecho nada más bajo del autobús? He ido al cementerio A poner unas flores sobre la tumba de Rafa Pobre Rafa Todavía me cuesta creer Anda, que llevo un día Esta mañana he estado oyendo una misa por mi padre Yo normalmente no voy a misa Pero como era por mi padre La verdad es que él tampoco iba Pero si no es una misa ¿Qué vas a hacer cuando hace un año? Que se ha muerto tu padre ¿Ves lo que te decía antes del tiempo? De la muerte de mi padre Me parece en cambio que hiciera 20 años 20 años echándole de menos a todas solas Aunque haya momentos que no me acuerdo de él Y sin embargo pasó todo el mismo día Qué día no, nunca pasa nada y de pronto ¿Sabes? Me estoy acordando de la cara que pusiste cuando te dije aquello de Por favor, ¿quieres hacer el amor conmigo? Qué cara, ¿no? Como para que alguno tuviera hecho una foto Qué día Y eso que yo me perdí la mitad Por la mañana se habían reunido aquí todos hasta Juan Y se habían reído la tira con Rafa Que decía que iba a venir una panda de navajeros Que iban a volar a los chicos y a desgollar a las chicas Y José tronchándose que en todo caso sería al revés Y Rafa que no Total, que se lo habían pasado Hasta que de pronto Laura se dio cuenta de lo tarde que era Oye, no se había dado cuenta de la hora que es Casi la hora de comer La nena se larga No voy a hacer que la echen de casa como a otros Si lo dices por mí a mí no me ha echado nadie He sido yo el que se ha ido Bueno, al final es que quedamos Todos aquí después de la cosa familiar Vale, pero no tardéis mucho Que yo me voy a chupar aquí todo el día solo Tú lo que tienes que hacer es irte a acionar a la casa Que no, que no te empeñes Que se me ha metido la cabeza, que es un cabezón Debe ser cosa de familia Entonces te quedas con nosotros No te vas a quedar solo Vamos ¿Y esto a braviar? Tú vas a bajarlo luego, Juan ¿Qué? Si no os parece que estoy de más Baja, hombre, baja Que necesitaremos una persona de resto Ya estamos faltando ¿Quién lo ha pintado? Chus 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 Sí Jesús Mario, el chico del súper El pequeño Ahora habla con vosotros Somos de moca No te callas No sé las horas que se tiró ahí Sentado con las tijas de las narizas Menuda labor de chino Sí De chino borracho Porque está torcido Bueno, pues si os quedáis No, no, no A ver No queréis Bueno, que seáis muy guapos Y que os pongáis muy buenos Deberíamos inventar algo Para calentar esto Porque aquí hace un frío Del padre muy señor mío O sea, algo como aquí Ahora al subir Le las he hecho en cheque a mi padre Que él te gira la mía en su momento Pero Lo que tú prefieras de Juan Pero ya no me clara en un momento en esto Esta noche Tú y yo haremos acto de presencia En esta mierda de fecha Que tenéis organizada aquí Cuanta más gente nos vea mejor Cuanta más gente sepa que te has peleado Con tu familia Y que aprovecha mi viaje por casualidad También mejor A último hora nos largamos de aquí Y mañana como cuentas De a la hora de comer Pasamos la frontera Y eso sí Una vez que hayamos pasado la frontera Te bajas de mi coche Que no tengo a la hora de la vida Lo oyes hijo de puta En la vida Juan, a todos nos gustan mucho los shows Pero no te importaría decir Qué está pasando El chico que esta vez la odia muerto Hasta mañana A qué barbaridad Parecía más resistente ¡Favor cállate! Pero lo único que... ¡Cállate, joder! Está ronda bajo el show, ¿eh? ¿Lo saben en casa? Lo nuestro, digo No Entonces, ¿tú cómo lo has sabido? No estaba seguro Ahora ya sí estoy seguro ¿Te das cuenta? ¿Qué astuto? ¿Qué quieres callar? Tengo una curiosidad ¿Por qué te llevas a Josi, no a mí? ¿Te da igual que yo me meta en un lío? No tiene más extrañar que este se vaya Que fuera y los dos Tendría que pensar Ya Pero ¿por qué lío yo? Yo también estaba El padre de este está en el secreto Y el tuyo no Y yo no quiero que lo esté Qué bueno que eres Juan Gabriel Piensas en todo Deja de hablar de ese tono ¿O qué? ¿O qué? Creía que eras contrario a la violencia ¡Rafa! ¿Lo ves? Solo es cuestión de un al en el punto débil Perdóname Si es que no es hablar de otra manera Al rancho Vamos ¿Y vosotros delante? Mientras yo me caigo De eso nada Coge la bolsa y te cambia esa arma ¿Pero a qué te vas a cambiar, hombre? Entra así Haciendo jogging en el salón Ahora todo el mundo hace jogging Entre planto y planto ¿Lo ves? Si es que no lo puedo remediar Venga, anda, José Que se puede al salto No veas cómo estaba yo cuando llegué aquí Después del entierro Me tiré yo que sé las horas Dando vueltas por Madrid Sin saber qué hacer Venga, anda Hasta que pensé que lo mejor que podía hacer Era volverme a la sierra Y venirme directamente al club Así los mayores me dejarían en paz Precisamente iba a tragar las tazas Que encontré de por la mañana Cuando Anda, coño Hola Venga, nanita Échale valor Como no le eches dos Eso Valor Bueno, di que sí, venga Llora todo lo que quiera Que ya está aquí tu amigo José En plan clín Es jodido, ¿verdad? Te acabaron de empujar de un avión Y sin paracaídas Sí ¿A quién se lo vas a contar? ¿A ti? ¿Por qué? Porque hoy nos ha pasado a los dos lo mismo Tu padre ha muerto y el mío no Pero por lo demás Es igual Nos han hecho mayores que un fumar ¿Qué? Que nos hemos quedado sin seguro, nanita Y lo tuyo es muy jodido Lo mío al fin y al cabo Pero lo tuyo es muy jodido Toma, anda Mete eso en aquel caldo rojo Y trame Cinco duros de vuelta ¿Por qué? Luego te lo explicarán Creí que no vendría nadie hasta lo menos las doce He venido por la mochila donde tengo la ropa ¿Aquí? No sé si es que estoy sonada Pero no entiendo ni una palabra de lo que te dices Te lo explico que está hasta con baja casa Venga No, no quiero ir a casa Pues deberías ir a casa Darte una ducha y meterte en la cama Que no, que quiero quedarme a la fiesta Es lo que a mi padre le hubiera gustado Claro Como al mío Son la generación de los simpáticos Hijo Yo para ti soy un camarada más Hijo Cuando yo muera No quiero que lleven luto Ni una responsabilidad Tienen los muy cabrones Se sacuden más que un perro mojado No quieren ni que llores por él Pues lo que deberías hacer es pensar Que es lo que quieres hacer tú Y te advierto que te va a costar mucho trabajo No quiero quedarme aquí Y pasar la noche vieja contigo Pues si quieres pasar la noche vieja aquí Te vas a casa Te vistes de festejo Y vienes después de las doce Como todo el mundo Que no, pesado Que no quiero ir a casa Mi madre no se asustará Que el que me he quedado en madre Pues vente conmigo a casa de Rafa Luego José ¿Te puedo pedir un favor? Pues claro que sí Ya sé que no te caigo con bien, pero Venga, no seas tonta ¿Qué favor? ¿Quieres hacer el amor conmigo? No te doy dos bofetadas Por lo que te ha pasado Y que si no Te quiero ¿Tú? ¿Pero tú qué sabes, hombre? Lo sé, te quiero No me lo acabas de decir hace un momento Que tengo que saber lo que quiero Pues lo sé, te quiero Y aunque así fuera Las mujeres decentes No van por ahí diciendo esas cosas Mira, yo no quiero ser una mujer decente Yo quiero ser yo Y yo te quiero Quiero hacer el amor contigo Precisamente hoy Precisamente aquí Si me quisieras Me lo habrías pedido tú Pero como sé que no me quieres Te lo he pedido yo Y te lo he pedido por favor Anda Pasa Antes de que termine dándote Esas dos bofetadas Joder, qué día El completo Y sí que fundía completo Y tan completo Bueno, al fin y al cabo Una verdadera fiesta Como quería Rafa Esto es una fiesta No he tenido ni idea de lo que es una fiesta Tampoco por otra parte Pero por lo menos no lo imagino Las verdaderas fiestas de verona cuando hace siglos Lástima ¿Y qué parás de una verdadera fiesta? ¿Una orgía? Si fuera eso, lo de esta noche se ha parecido bastante en algunos momentos ¿Entonces? No sé Algo trascendental No he tenido pelo Algo auténtico y no una caricatura ¿Y tú me hablas de caricatura? Y llevas el traje de tu padre puesto ¿De mi padre? ¿Tú ves a mi padre cabiendo aquí dentro? ¿No me vas a contar que este traje es tuyo? Por supuesto que es mío Pues para mí eso es uno de tu padre un regalo ¿Ya salió otra vez la palabra? Si en la lista de palabras tabul hubiéramos incluido la palabra padre A estas horas éramos ricos La una llenando porque se lo ha muerto el sol El otro emborrachándose porque se independiza de él Y los demás igual Pues mi padre sí Pues mi padre no Pues mi padre esto Pues mi padre lo otro Caray con el arquetipo Que es pa' ahí Que yo sepa todavía no nombra mi padre en ningún momento Porque le sustituye La palabra no es más que un símbolo Alguien a quien adorar A quien seguir A quien te ver un poco Un verdadero taca-taca Para no tener que andar solo Es tan incómodo Por cierto ¿Le salió bien? ¿Has cubierto el puesto? No Pero no vienes de estar ahí fuera con él Si vengo de estar ahí fuera con él ¿Qué? Nada Nada Lo siento Se acepta las condolencias Y si no te importa También mordete O sea Que tu padre no te impresiona El novio que querías No te quiere Y que yo sepa No andas por ahí siguiendo a ningún líder ¿Qué va a ser de ti, hijos de casa, nena? ¿Qué va a ser de ti? Mira Cuéntame lo de las fiestas Y dejate de coñas, ¿eh? Y me los ha costado a mí Pues las fiestas deberían ser lo mismo ¿Lo mismo? Sí Algo que produjese una ilusión Un verdadero estallido Algo que destruyera La vida idiota que llevamos todos Una especie de Paroxismo de la existencia Oh Sí Oh Algo que destruyera Ese estúpido círculo Que pintamos a nuestro alrededor Para defendernos de los demás ¿Entiendes? Pues mira Regular Cambullirse en la vida Hasta el fondo Para resurgir completamente Transformados Eso es una fiesta ¿Estáis oyendo, chicos? Déjalos Están a los niños Sin caso ¿De verdad que quieren cuando está guardado? ¿Y fue justo entonces? No No fue entonces Porque me pareció que el Rafa Ya no estaba en la barra Fue después Eso, después Rafa estaba en aquella mesa Eso, los tres en aquella mesa ¿Y quién estaba además de nosotros? Ah, sí, Chus El del súper Que no paraba de bailar cosas antiguas con Laura Laura estaba preparando el chocolate Y yo ¿Dónde estaba yo? Durante si me quedaría de piedra Que no sabía dónde estaba Cris rompió, no sé qué Y Laura dio un grito ¿O no fue Laura? ¿Y yo? ¿Yo dónde estaba? Ah, ya sé En el tocadiscos Buscándose de mi padre ¿Qué? ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Hijo de vos! Y yo que pensaba Que para el año En tres y cinco años de nada ¿Sabes una cosa? Cuando me trajo aquí Ya sabía lo que quería Pero tenía miedo Pero no pensaba que fuera a ser así El amor es siempre así, Cris Ya, pero Tiene en cuenta lo que me pasó Olvídate ya de esa historia No es tan fácil, ¿sabes? Olvídala El amor es siempre así Ya lo verás Bueno, la verdad es que Sí sabía que fuera a ser así Contigo Conmigo o con otro Será así siempre que sea verdad ¿Conmigo o con otro? Eso he dicho No es broma ¿Broma por qué? Yo pensaba... Perdona, soy tonta Te vas a ir de todas maneras, ¿no? En realidad deberíamos habernos marchado ya Pues perdona por haberte hecho gastar el tiempo Cris, por favor Ya te he dicho que soy tonta, ¿no? ¿Y vas a hacer que me sienta yo como un idiota? Supongo que tengo que darte las gracias, ¿no? Gracias, Juan Gabriel Has sido muy amado Cris, por favor No volveremos a vernos, ¿verdad? Pero, ¿por qué eres tan drástico? Nos hemos estado viendo desde que éramos niños, ¿no? Sí Pues entonces ¿Por qué no eres feliz Cada vez que la flipada se te pone a tiro Y te dejan de pan frita? ¿Por qué no soy un gato? No Yo creo que sí Y además, ¿qué tienen que ver los gatos? Pues que viven en la deliciosa eternidad El instante, como dice tu hermano Perfecto Toma ejemplo ¿Tú lo haces? Sí ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes pensar en forjarte un porvenir? ¿En crear una familia? Todas esas frases de siempre Todo el mundo va forjándose un porvenir, que guste o no La única manera de no forjarlo es morirse Y eso me parece un poco drástico Es muy triste lo que dices No me cabe la menor ¿Pero por qué empiezas cosas que no van a durar? Durar Durar es una palabra que he borrado de mi vocabulario Pues yo no puedo A mí me criaron con ella y tengo que construir cosas A mí también me criaron con ella y la he borrado Es muy triste Ya te he dicho que sí Lo de ese viaje es solo el principio, ¿verdad? Habrá mucho más No te entiendes Que habrá mucho más viajes y serán cada vez más largos Para que tu familia se vaya acostumbrando Y un día por esta fecha se enviará el postal Podría ser Y eso es lo que quieres hacer con tu futuro Ir por ahí gastándolo, dando tumbos ¿Y por qué no? Pues porque no, porque tú eres de aquí Y este país está empezando algo Me da igual que te rías Estamos empezando algo ¿Tú también? Sí, yo también Quiero participar ¿Ves? Acabas de emplear la palabra clave Participar Yo en cambio no quiero participar En nada Pues iba a tener razón mi tío A ver ¿Qué dice tu saco santo? Que los jóvenes no tenemos impulsos Que estamos desencantados Perfecto Ya sé lo que dice tu tío ¿Y tú? ¿Qué dices tú? Que conste que yo siempre estoy a vueltas con mi tío Pero es para llevarle la contraria a mi primo José Si para encontrar este y por seguir por la vida como tu primo José Prefiero seguir desencantado Lo pasamos mal, ¿verdad? ¿Cuánto me gustaría ayudar? A mí también me gustaría poder ayudarte aquí Ya lo has hecho No Me parece complicado las cosas más del que he estado No, no No Olvídate de lo de antes Me he portado como una cretina Yo no te soy No Verdad Yo lo que quería explicarte es que Yo no soy tan pesimista como tú Bueno, yo no soy pesimista Pues yo lo que creo es que algo ¿Vas a pesar? Sí, no solo aquí, bueno Todo el mundo Mientras haya dos personas que sientan Bueno, no tienen por qué ser dos personas Que sientan algo como Bueno, mira, no sé Me estoy liando Yo lo único que quería era darte las cosas Gracias, mi amor Quédate de aquí En cuanto salgamos Nos mirarían y harían coñas Puedo matar a cualquiera ¿Sabes qué te digo, Juan? Que hemos puesto en guardia Que nadie me va a hacer cruzado Un botón que yo no quiera Y Dios Y que va a participar Juan Y todo Gracias, mi amor Gracias, mi amor Gracias, mi amor Gracias, mi amor ¿Qué? ¿Qué? Que nada Ahí sigue Se lleva ya tres pintillos Desde que se fue Cris Bueno, tenés que lo haya contado Porque seguro que lleva mucho más Pero me ha contado una pulmonía Como si va así A lo mejor si pasamos por ahí Como el que no quiere la cosa Se mete para adentro No alberre falsas ilusiones Continuará donde estás Hasta que despunte el día Ya verás Pues no hay derecho El banco no es ningún monopolio No debemos olvidar Que al igual que el jardín Ni ha de daños Todo esto es de su familia Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Volvimos a la tapia? Yo creo que sería mejor Resignar de una vez A la promiscuidad del interior Que ya se ha despejado mucho Y por lo que he podido Ser para el pasar solo Vaya con los íntimos Ya Y entre los íntimos, José Con una atajada De no te menés ¿Eres acaso De la liga antialcoólica Para hacer así su proceder? Pues mi como si se vayan por moda Pues entonces Vamos a ver A José le serían las peleonas Y es capaz de decirte Cualquier tontería Solo para molestar Y como a partir de hoy Me ha tenido que partir la cara Por el primero que se meta contigo Pues pedirlo que el primero sea otro ¿Motivo de esa preferencia? Pues que yo No tengo ni media objetada Y el José está a cachas Aprecio en lo que va En la sinceridad de tu postura Pero antes de elegirte Como el José Pártelo Para por mí Yo creo que deberíamos Conozernos un poco mejor Te recuerdo Que no éramos de la misma pandilla Y que hasta esta noche No hay amor de partido No hay amor de tendido En ninguna ocasión Pues precisamente Para poderme partir La de tendido Llevo yo a esperar Luzmaña que se quede Libre el banco Te agradecería Que no interpretasen más Mis palabras Que no son sino fruto De una desbucada De contracción del lenguaje Cuando digo tendido Quiere decirla Tranquila Yo no soy ningún aprovechado Lo llegará No tengo prisa Observo que si no me te puede Tachar de aprovechado Si que te puedo Tildar de finista ¿Por qué? Es que no te gusto Ni siquiera un poco Ay, impecable ¿Tú crees que recibo La llamada del nuevo año Pasando un frío Insólito e innecesario Porque me gusta Resagradar Despídete del banco Ahí vuelve Chris La jodimos Tía paga Si es que no tengo arreglo Si es que si no tengo arreglo Mejor Como siga sacando así Te van a ir Cárate ¿Qué te vas a quedar tonta? Si hombre Al otro lado del jardín ¿Les oyes tú a ellos? Andala, ma ¿Qué pasa? ¿Que no es Chris? ¿No? ¿No? Sí Señora Señora ¿Quién eres? San Gabriel el anunciador Ah, eres tú He salido a que me diera Un poco el aire Ahí dentro hay un mazo De ahí que te había sido a dormir ¿Y tú, enanita? ¿Por qué no te vas a dormir? Estoy despejando el chocolate Hacerse la fuerte está muy bien Pero no hay que pasarse No me hago la fuerte Ser fuerte ¿De verdad? Sí ¿Y por qué llorabas hace un momento? Porque no Hoy me ha pasado de todo ¿Qué más te ha pasado? A ver, cuéntamelo Vale, estoy bien No te falta ¿Qué más te ha pasado conmigo? Todo el mundo está reducente esta noche Nadie quiere que me moleste No es ninguna molestia, señora A mí lo que me apetece Es charlar con usted A mí no me apetece entrar ahí Anda, ven Cuéntame tus cuitas Te aseguro que ya estoy mejor ¿Verdad? Sí Te advierto que he estado bien durante toda la noche No sé si ahora, cuando he empezado mal A ponerme mal No sé, un ajuste, un ahogo No sé Ahora es terrible ¿El amanecer? Sí Es cuando las depresiones se hacen más profundas Y ahora el desánimo, el miedo ¿Eso es verdad o simbólico? Algo cosa, seguramente Pudiera ser Si oyes a mi madre Ella dice que no volvería a tener miedo por nada del mundo En cambio mi padre dice Bueno, decir Que si ha muerto lo sé, lo acepto Pero que nunca más le voy a volver a ver No sé, es absurdo Como si de repente los árboles desaparecieran o algo así Si te digo que se te pasara, ¿te enfadarás conmigo? No se puede morir en cualquier momento, te das cuenta Bueno, pero eso es algo que sabemos desde el principio Oímos que lo dicen Pero saberlo de verdad no lo sabemos Yo lo he sabido hoy y me da miedo ¿A ti no te da miedo el amor? No Creo que no Me da más miedo la vida ¿Por qué? ¿Es verdad que José se va contigo? Sí, pero no te preocupes Volverás A ver, ¿quién te ha venido aquí con chismes? En este pueblo no se hace nada más que cotillear ¿Tampoco es para molestarse, señora? No tiene nada de particular que tengas un chico Tampoco tiene nada de particular que se haya muerto a mi padre Son cosas que pasan todos los días Pero como a mí solo me pasan las mías Me parece de lo más particular Las dos cosas más terribles del mundo Amor Sí, hombre, tú tómatelo a cachondeo Me has dicho muy en serio, señora Perdón, es que estoy un poco... Para eso están los amigos Eso es ¿Y la otra palabra? ¿Qué? No, no La otra palabra, lo que has dicho, amistad Eso que has dicho del amor y de la muerte Te ha faltado de la amistad No me ha faltado Al decir el amor Gracias Vengo a quedar a la señora Yo creo que sí De toda esa banda de cretinos No me he tomado en serio ningún episodio La enana, la enana Se creen que me siento ni padeja ¿Cambio tú? Ay, yo es que soy muy mayor Será eso Es una pena que te vayas Sobre todo llevándome a José, ¿eh? Que no, pesado Que no me importa José Bueno, apuesta que acabáis en pola Que no, que yo no pienso casarme ¿Se puede saber por qué? Porque no soy partidaria ¿No será solo porque tus pares se equivocaron? ¿Se equivocaron? Quiero decir Como su matrimonio no resultó ¿O resultó y yo qué? Su matrimonio resultó muy bien mientras duró Fueron felices Y cuando ya no lo eran Hablaron y que pudieron separarse Dime tú entonces Sé que es equivocado Perdón, señora, perdón Yo pienso lo mismo que usted No lleva a sangre Me parece perfecto Que cada cuantito Piense que es mejor Siempre y cuando No me maten a mí Si hago otra cosa, claro No te maten a nadie a ti No está en tu mano Pero al no matar a nadie tú Si que los te empieza por ahí Me gusta como eres, ángeles ¿Lo has dicho? Que me gusta como eres Eso no lo otro ¿Qué hayas llamado, ángeles? Eso es, ángeles Juan, ¿te puedo pedir un favor? Sí, te llevo a casa No ¿Quieres hacer el amor conmigo? Di que no Pero no te río de mí por lo menos No No me río de ti Palabra que no Me río de mí mismo Pues ya me explicarán por qué Pues no No creo que te lo explique ¿No te habrás dejado por lo menos? Sí Un poco Conmigo mismo también Siempre que voy a hacer una buena obra Me equivoco de este natal No te entiendo Ni falta que haces Anda Vamos adentro a ver si está listo el chocolate Y que termine la noche y el día Como manda la tradición Eso que se está acabando la noche Y al final no han venido los navajeros ¿Quién navajeros? Sí, esos que iban a venir a matarnos a todos ¿Qué tontería es esa? Mira El otro día no sé quién de este pueblo Le dio dos palizos a los navajeros Uno de ellos está en el hospital Y el otro dicen que anda rondando por aquí El chico del otro día ya no está en el hospital Va muerto Y desde luego no era ningún navajero ¿Qué no? ¿Pero quién te ha contado ese estúpido? Lo estaban diciendo todos antes No ha sido a tu hermano Mi hermano Ya se ha ocupado el de que no lo tienes Navajeros Lo han tratado ¿Por qué? Ha habido un infierno Es un rayo Así nadie tiene la culpa ¿Un rayo? No te entiendo ¿Qué significa un delincuente para la gente como nosotros? Nada ¿Qué sabemos de su mundo? De sus problemas Y una palabra Para la gente no cuentan No existen Son cataclismos, catástrofes Cualquier cosa que pasa con un delincuente por medio Se convierte automáticamente en un accidente Como si te atorpella un camión Igual que a tu padre ¿Sigo sin entenderte? No te das cuenta Ha habido un encuentro entre navajeros Qué barbaridad Esas cosas antes no pasaban Porro a muera Había otro, a lo mejor varios Y ya no se ha vuelto a hablar del delincuente Lo lamentan Le dan carpetazo Y punto ¿Y tú por qué te pones así? Porque esta no es una historia de maleantes en Anita No ha habido maleantes en este ángel Esta es una historia mucho más conocida Y mucho más irritante La historia de unos señoritos chulos Que cuando van en manadas Se sienten el machito Y deciden quién les gusta y quién no ¿Y a quién no les gusta? Le revientan a golpes y a veces se le va la mano ¿Eso es lo que ha pasado? Sí Y tú no vas a volver a hablar de ello ¿Me oyes? Ni un comentario Nada ¿Pero si es verdad que viene? ¿Que viene? Laura Laura ha dicho que el otro Al de brazo rojo Es que no te quieres enterar El chico que murió el otro día Era un pobre chico inofensivo Ni siquiera tenía antecedentes penales Y desde luego no pertenecía a ninguna banda ¿Y el otro? ¿Y el otro? Yo qué sé El otro se ha fumado y me ha presentado Un fe de una tarde Vete por saber que sea Tampoco fue tan fácil presentarme aquí Pero fue una tentación Un farín sol Llegar aquí sin más Feliz año nuevo a todos Cuando entré me temblaba la tierra Y no penséis que era ella No es que tuviera bien Tú has visto a los perros cuando salen a cazar ¿Has visto cómo se ponen nerviosos? O sea, una cosa así Es una desechulada Que todo el mundo se mueve por hacer Y solamente te ocurren una vez en la vida Un poco de miedo sí que tenía No pienses que no era un trago Llegar aquí en medio de la casa A presentarme en la movida Y sin más Feliz año nuevo a todos ¡Hijos de puta! Promocándolo Soy lo único que sabes hacer ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No ves que vienes solo? Pues te voy a... Yo no le voy a sacar Es mi invitado ¿Qué? Mi invitado ¿Qué significa esto, Rafa? Viene del latín invitar De invitar Que significa proponer a alguien Asistir a una comida Fiesta o espectáculo Ya también envidado Y creo que todos saben Lo que quiere decir, ¿no? La apuesta total La Fá Y todavía tiene un significado Maravilloso En esgrima quiere decir Posición que se toma Con el arma Por la cual se ofrece Un blanco al adversario Podéis escoger la que más os guste O todas, si queréis Mi cachos, acompáñame Que cuida No, no De aquí no se oye nadie Tienes razón Llevala a su casa Y tú acompaña a tu prima Y luego vuelve He dicho que no Que no Que de aquí no se oye nadie No le vais a hacer Un feo semejante a mi invitado Rafa, ya está Íbamos a hacer el chocolate Pero me parece que es estropeo el invento Luis, ¿tienes arreglo? Rafa, ya está bien ¿Quieres hacer el favor de callarte? Nadie quiere irse ¿Verdad que no, Laura? Que si ella se quiere marchar Pero no quiere No quiere Cris, ¿puedes hacer más? Anda, José Sí, me dais otro cachorro de chocolate Sí, por favor Venga, Laura Dígame, busca algo que se pueda Cuentar Esta ojalá se volviera Por servir Laura ¿Me estás oyendo? ¿Me te caes más en mi pernillo? Hola, me llamo Cris ¿No te disteces hoy? Claro que sí Ponte cómodo Perdona, mis amigos Pero es que estaban un poco sorprendidos ¿Sabes? Pensaban que eras un macarra Un cheli Pues no Sorpresa Aquí un señorito Aquí unas amistades Aquí un hermano mayor Se llama Juan Gabriel la criatura Eso ya te lo ha dicho La otra es Laura Este es Jesús Jesús si quieres Ah, mira Aquel ovillo de allí es Bale Ángeles Yo soy Rafael Y este es Ya nos conocimos la otra noche Ya Pero como fue en circunstancias desagradables A lo mejor no sabes cómo se llama Pues no No tengo el placer Se llama José Manuel Martín Velasco Pero llámale José Porque nosotros siempre le hemos llamado así Bueno, ¿qué nos has presentado? Él se llama Miguel Quiroz ¿Te conoces? Somos compañeros de curso Somos amigos La noche de autos Se dice así, ¿no? Bueno, pues La noche de autos yo venía a este hospitalario pueblo Con cada Juan Pues esa noche Él no me esperaba Tampoco me esperaba esta noche Apuesto a que no sabe ninguna palabra de los hombres El asunto de autos O por lo menos de mi participación en él De todas formas Él no formaba parte de la madre Comete la excepción del otro día ¿Y tú sabías que lo ibas a encontrar aquí esta noche? Pues no Cuando me invitaste a venir esta mañana No suponía que nos estarcan en familia ¿Cuándo tú hiciste qué? Invitarle, no te lo he dicho Pero tú sabías que era amigo mío No, no, por Dios Me vi esta mañana desde la ventana de mi cuarto Merebleando por la carretera en que... Bueno, en fin, por la carretera Decidí bajar al vital Supe que era un señorito Un señorito fino, ¿entendéis? Un auténtico señorito de buena familia La otra noche con aquel barullo y la oscuridad Por una vez Se confundí con un perjudicado Miguel ¿Por qué no me avisaste de todo esto? ¿Pero a qué supones que he vuelto a esta mierda de pueblo En cuanto he podido tener mentira? Supuse que tú conocerías a los héroes de la otra noche Y vaya a ser El barbas y yo nos volvimos locos Pocando en tu casa Por cierto, por fin murió esta mañana ¿Lo han dicho? El barbas ¿Algún amigo? Era el barbas La radio lo dio esta mañana Yo nunca pude imaginar Nunca dijeron su nombre Tenía uno Ya ves Miguel Que aseguro que fue un accidente ¿Nadie quiere matar a nadie? Ya ¿No querías matarle? No No puede decirse que el barbas fuera exactamente un amigo nuestro Un amigo es otra cosa Es alguien a quien se confía A quien se respeta A quien se ama El barbas no es el amigo nuestro Era la historia de siempre Como uno de esos perros enfermos Aquí, tipo Que te encuentras por la calle Y que se empeñan en seguir Tanto en especie de piedra Esos que quieres perder de vista Para no acordarte de que existen cosas así Hasta que un día Casi la tentación Te lo llevas a casa Le das un poco de comer Y si no quieres matarle ¿Qué querías? Oye ¿Por qué le hablas a él? Yo también estaba Sí Y otros cinco ¿Qué por qué se ha volado aquí? Eso es porque ha llegado tarde Pero han estado Bueno, han estado cuatro Porque uno estaba mal ¿Qué? ¿Los mordimientos? No, gripe Dijiste que tú no tenías nada que ver ¿Y tú? ¿Qué? Te repito que nadie quiere matar a... Un accidente, te lo aseguro Claro Las consecuencias de matar a alguien Aunque sean por el rodadito de mierda Como el barba puede ser incómoda, ¿sí? Ah, a eso has venido Ya empezamos con las amenazas Te apetecía jugar un ratito Tenerlos aquí a todos muertos de miedo Pues me gustaría saber cómo vas a probar que... Yo no tengo nada que probar No he denunciado nada ¿Que no ha denunciado nada? ¿Y qué has dicho cuando llegaste a tu casa con el brazo así? La versión oficial es que es un coche Este tío Simen Todo el que te haya visto por el pueblo Con esas mataduras y con esa venda Y la primera la voy a acceder Si no te han dicho nada Si no te han preguntado por tu documentación Era para saber dónde ibas Y mira tú por dónde Mira tú por dónde Lo primero que he hecho al llegar al pueblo Ha sido irme derecho a Cuartavillo Ah Les he dicho que el otro día estaba muerto de miedo Y que me el café sin presentar la denuncia Luego has presentado la denuncia Contra un coche No lo estoy diciendo ¿Un coche de qué se supone? No pude ver la matrícula Se supone que se llevó al barbas por delante Cuando cruzamos por la carretera Paramos en el pueblo buscando un amigo Y se lo llevó por delante y no quiso parar Se lo han tragado Ya sabéis cómo es esta gente No es de incriminal, de bestia y de asesina ¡Oye! El coche se levantó por los aires Y cayó con tan mala suerte que se abrió la cabeza A mí como solo me diré de refino Pues... Debiste denunciar Debiste decir la verdad Pero no habrás convencido a nadie El brazo cudo alértil lo ha roto el coche Pero ¿y esto y eso? Lo de la oreja Lo de la oreja no me lo hicieron tus ambicios Es que estoy teniendo unas fiestas un poco agitadas Van por ahí ¡Pillendo guerra! ¡No te lo dije esta mañana! ¡Pillendo guerra! ¿Qué? No Lo que pasa es que es difícil entenderse con la buena gente El otro día recibí una carta maravillosa Era una carta de un amigo Pero yo sentí un rechazo tan grande que Lo insulté un picole En vez de decir simplemente No, gracias Como pensé después Oye Déjate de rollo ¡Que nos importa! ¡Cállate! La chica con la que yo salí últimamente Me robó la carta para leerla Y como tiene muy poquita imaginación Lo único que se le ocurrió fue a mandársela a mi padre Mi padre Mi padre es un progre muy raro Mucha teoría Mucho canto de la libertad Pero cero en la práctica Le llevo un ataque Lo de verdad es cosa suya Pero tú no le dijiste que tú Yo no doy explicaciones cuando me las piden así Vaya, vaya Además esto es secundario Aquí de lo que se trata de Si podéis, claro Por parte del barba no van a venir complicaciones Así que Nosotros dos Pues escribíais cartitas No, Juan, déjale, déjale, Juan Está con la copa, déjale Le vas a hacer caso a estas alturas El señorito es muy generoso El señorito no presenta denuncias Viene aquí a marcarse el follo Cuando lo que realmente le importa Es que no salgan a reducir sus trapos sucios Resulta que el otro era un drogadicto Y este es su... Te vas a callar Te vas a callar hasta que te mueras Pues te parece que no has hecho suficiente todavía Te viste, Lucía Y aún estás a tiempo La gente desde el otro día anda muy devuelta Ya hay comentarios Él lo hubiera querido ¿Tu padre? El barba No hubiera consentido que se denunciase a nadie por su causa Pues tú cómo lo sabes El matrimonio que le recogió Sí, sí, de verdad Que sí, padre Sí, sí Esa pareja dijo que estaba inconsciente Que ingresó en coma ¿Tú de dónde sacaste? Pues nos vimos al barba hace una noche En que también él vino ofreciendo chocolate Porque suyo era otra clase Muy malo, por cierto No sé Con alguna extraña razón decidió ser amigo mío Y no había manera de quitarlo del cine Era un imprescindible Hasta malas años se volvía para mirarlo Aunque también resultaba todo Le tenía de recadero con las chicas Le mandaba por tabaco Y él feliz Bueno, feliz yo creo que es una palabra que ni conocía Era una de estas personas que uno no entiende para qué ha nacido Feo, con mala salud, sin familia Y sin la menor oportunidad de hacerse un hueco en la sociedad Últimamente le pegaba todo Trabajo, chocolate, caballo, lo que fuera Y para conseguirlo también lo que fuera En la calle Almirante, por nada Por 500 pesetas se le podía tirar sin condición Bueno, lo que fuera menos lo que había hecho En él se encerraba toda su capacidad de vida Yo no hago daño a nadie, tío Yo no mato ni una bosta Eso sí que no, por nada No sé Con eso me imagino que se quedaba libre delante de... No sé, de Dios sería Pues ojalá Ojalá tuviera razón En cualquier caso yo... Un momento, ¿qué estamos haciendo? Escuchad llenos de admiración el panegílico de un delincuente ¡Los vamos a santificar ahora! Lo único que pretendo es aclararos ¿Por qué le debéis salvarla si no a mí? Y él no estará ahora en un cabazo ¡Pobre tío! ¡Pobre tío! La mayoría de esos pobres tíos ¡Rogan, matan para conseguir la droga! La mayoría sí, pero este no Pues cada vez de hueso Cuando se va por ahí Sabrando el alma del prójimo Guantazos hay que ir a la vecina Sí Y cuando se va por ahí de maravilloso No se tiene un pobre desgraciado Ni de alcahuete ni de bufón Porque era eso de lo que lo tenían, ¿no? Pues solo de camello ¿Para qué le traía la noche esa? ¿La noche de autos? ¿Para que te limpiaran el parabrisas? ¿Para que te encendieran los cigarrillos? ¿Para qué? Las fiestas Estaba pasando las fiestas conmigo en mi casa Le daba vergüenza no tener un día Todo el mundo que se quiere se junta Y los que no se quieren Pues hacen ver como que sí También se juntan Son unos días horrorosos Los deberían prohibir En tu casa con tu familia Sí, en la mesa con todos No te vayas a creer Solo les faltó regalar un collar con su cara Parecido a lo que pretendías Esas de que voy, ¿no? Siente a un pobre sumestre Es que era verdad Lo de la invitación, ¿no? No me lo puedo creer Pues claro que era verdad ¿Por qué no me gris cuando hablo? ¿Por qué hablas mucho? Pues basta decirle quiénes serán Y dónde íbamos a estar esta noche Y que bueno Que toda partida tiene su revancha Lo que nunca podía imaginar Es que iba a venir solo Va que tiene mucho trabajo Y el mucho valor ¿VALOR? Este es lo que estás colocado perdido Si los tuviera Tú no tienes nada que recrocharle Estás borracho Y el otro día también lo estabas, ¿no? Cuando golpeabas la cabeza del barba Contra las piedras También lo estabas, ¿no? Ya lo veo venido Ahora toca hablar De los estrabos del alcohol Y de lo maravilloso que es la droga Pero a ti es que solo está mal Lo que está prohibido, ¿no? ¡Tú a vender garbanzo! ¡Que es lo tuyo! Él solo respeta la ley impresa Y a veces... ¡Tú te callas! Nadie te está pidiendo tu opinión A mí me interesa ¡Ah, sí! ¿Ya está el chocolate? El que sí, de verdad Y sé que me habéis dicho que hagas ¿Lo vais a querer o no? ¿Fue un accidente? ¿Es una detallada? Porque me parece que lo estoy oyendo ya demasiadas veces Él me provocó ¿O no es verdad? No te equivoco ¿Es verdad o no? No es verdad Íbamos tranquilamente por la carretera fumando un pitillo La luz, la misma inteligencia Y las mismas oportunidades del imbécil bien comido Que limitaba a su casa Y se vistió de mamaracho para causar buena impresión a la gente de bien Pero lo único que consiguió fue que en una noche un grupo de tíos de su edad Nos echara a reír al cruzarse con él por la carretera Y él me gritó ¡Qué miras, hijo de puta! ¡Me gritó! ¡Qué miras, hijo de puta! ¡Qué miras, hijo de puta! ¡Qué miras, hijo de puta! Antes que yo fuera Dios Los peñascos, peñascos Los giros eran giros Los velascos Velascos Fue un accidente Palabra que fue un accidente Que le mataras fue Pero que le pegaras no Y que otros cinco se metieran Y a mí me partieran el brazo Por intentar encenderle tampoco Oye, no da que uno piensen que intentó la gafirre Pero me gustaría recordarte que era un astuve Sí, me acuerdo muy bien Te astuviste absolutamente de todo Hasta de pronunciar no palabra a favor Ya que estabas en el cine comiendo palmitas Pero como porquerías Si no te hubieras ascenido tanto El barba no estaría bajo Pero no os preocupéis A lo mejor hasta le hiciste su favor Él no sabía que la putada no tenía letra Que habían empezado a hacerse las muchas generaciones atrás Para que un grupo de privilegiados Los felicito a todos por inserir también Pero como solo acerté esta invitación Para comunicaros lo que creí que serían los deseos del barba Cumplido el encargo me vais a estupar Espera, ¿dónde vas? ¿No has podido venir en coche a la gafas? Claro que no, ya no tengo coche Además de los que en casa No me gusta la manera que tienen de resolver los problemas Pues más a mi favor ¿Cómo se te vas a ir tú solo con la noche? ¿Qué haces? Miguel, no te vayas No te vayas Dejadle al chico Lo que estoy hablando es un día, hermano Y aquí a vosotros Dejadle en paz No te vayas ¿Qué día te crees que ha podido pasar la gana? Mi padre se mató anoche Llegó contra un camión Era músico, igual le conoces ¿Tú harías? Lo vi por televisión ¿No la ha gustado? Bueno, estaba su música A mí también Iba una bala sin dormir El conductor también llevaba 18 horas al volante sin dormir Siempre corriendo Mi padre decía que era una civilización de chavalados Y lo cantaba, era más bonito ¿Cómo te llamas? Ángeles Siento lo de tus padres Yo también ¿Y sin embargo ahí la tienes? ¿Bailando toda la noche? Y me he metido en el estómago revuelto toda la noche ¿Por qué? ¿Se va porque no es costumbre? Me parece una falta de respeto El respeto es un sentimiento No es un manual de urbanidad David bailaba delante del tabernáculo No era el tabernáculo ¿Que no? No, le va a dar cada día ¿Qué corte, macho? El primero que te marca a ti un gol ¿Y él? No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Lo de hoy ha sido majestuoso Majestuoso palabra Pero si ahora te vuelves muy digno por donde has venido No habrás hecho para nada Habrás hecho a media Solo habrá sido un gesto Un par de como otro cualquiera En cambio si te quedas Quédate Al principio de la noche Alguien me predicaba que no había que ser tan derrotista Decía que el camino estaba en construir el elemento humano En rescatar las relaciones interpersonales Bueno No lo decía con estas palabras claro Decía algo así como Mientras el mundo haya personas Y dos personas puedan sentir Aunque solo sea por un momento Si te vas Tu amigo no me ha muerto por nada Exacto, Chus Si te quedas Quédate Velasco Tú también crees que me debo quedar Pero no has oído lo que has dicho Que me debo quedar para que el barba no haya muerto por nada Es eso Yo no existo Yo solo estoy aquí en representación del barba Es a él a quien le está impidiendo que se quede aquí Con vosotros Con vestido Al barba ¿Te acuerdas? Con su camisa morada Su collar de latón Sus pelos y sus botas ¿Te acuerdas de sus botas? Aquellas ridículas botas que le hacían un poquito más alto Es él quien está delante tuyo Le vas a pedir que se quede Así que no sé Dice si ya nada Ponoslo para bailar ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a bailar? ¿Eso? Como le da bien Por mi padre y por el barba De carajo ¿Lo no? ¿De carajo, eh? ¿De carajo, eh? Aquí es para panchitas como siempre ¿No crees? Yo siempre tengo la sensación de que falta el chico ¿Quién quiere bailar? ¿Vamos a bailar? ¿Ya sé que es una fiesta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu prima es muy absorbente, es muy difícil dejarla con la palabra de vos. ¿Tú vienes aquí todo el año? No, solo vengo de vacaciones. ¿Y por qué no me das tu teléfono? Podríamos vernos en Madrid y eso. Sí me gustaría, pero... ¿Qué pasa? ¿Que no te dejo? No, es que solo salgo los fines de semana. Bueno, a ver, pero un momento podemos vernos. Sí, pero en Irlanda. Eso ya me he pillado un poquito más. Miguel, ¿tú me querrías hacer un favor? Claro. ¿Quieres acelerarnos conmigo? ¿Ahora? Bueno, no, olvídalo, no he dicho nada. No, sigo aquí. Que no tiene importancia, olvídalo. ¿Pero cómo que no tiene importancia? A ver. Mira, no he querido ofenderte ni herir tu sensibilidad, olvídalo. Vamos. Es que es la primera vez. Es que quieres ser un adulto, cambiar. Y esta puede ser una manera. Algo así. No tendrá nada que ver con que haya muerto tu padre. Mira, no quiero sustituirle ni nada de eso. Es lo que has dicho antes. Gracias. ¿Por? Pues por elegirme a mí. No tiene la menor importancia. Pues yo te aseguro que. Serás, te propongo algo. Pero el año que viene nos volvemos a encontrar aquí, en Nochevieja, a las 12. Romántico, ¿no? Mucho. Suponiendo que quieras esperar, claro. Pues sí que importa lo que yo quiera esperar. Mi madre se pasa todo el día diciéndome de eso de... Hija, yo no te voy a aguardar. Puedes hacer con tu vida lo que quieras. Pero ten cuidado. Y no bailas por ahí acostándote con unos y con otros. Claro que sí. Es una cosa demasiado bonita para que... Pero si yo no diga... Yo no digo que no tenga la menor importancia. Pero es que yo no sé por qué ella se piensa que es tan fácil acostarse con unos y con otros. ¡Hijo de puta! ¡Lo sabía! ¡Si no se pueden dar confianza! ¡Hijo, si a quién, que a estas colaterales! 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 ¡Hijo, si a ti, que a estas colaterales! ¡Hijo, si a que está borracho! ¡Deja a la nana! ¡Si no te ha hecho nada! ¡Adiós, tú nunca has hecho caso! ¡Te voy a machacar! ¡¿Qué te pasa? ¡Ay, quién es tu guapo, se me supe ahora! ¡Yo, yo! ¡En este cotarro, el guapo soy yo! ¡Quita nada! ¡Quita nada! ¡Quita nada! ¡Vamos a hacer la palabra! ¡Un poco! ¡Adiós, que a estas colaterales! 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 ¡Adiós, recóndor, que yo la enseñé! ¡IKO!!! ¡A aquella noche vamos a conocernos todos por él! ¡Lástima de la noche! ¡Qué, tío, qué desastre de tío! ¡No lo cierto! ¿Habéis sabido algo de él? ¿Habéis ido a visitarle? ¡Vuelvo! ¡No! ¡No, no he sabido nada de ustedes en todo este tiempo, y no sé si alguna habrá ido a visitarle! ¡Bueno! ¡Grisa, a lo mejor raro que creo no creer! ¿Te acuerdas de cómo nos pedía que fuéramos entregarle todos? ¡¿Cómo nos los pedía por favor?! ¡Como si fuera unas ceremonias! ißarro y şehadros le creés! Siempre necesitando un pacto, concreto, abstracto, como fuera, con tal de que levitara ser libre. Hasta que pudo elevado. ¿Por qué? Y me hubo un funeral en los ganecer. Pues lo fue, fue una mesa de gloria, ¿no? ¿Sí? Sí, lo decías tú hace un momento. Que no hay que caer en la tentación de que es fácil. Hacer cuesta duele. Y nosotros lo intentamos, lo intentamos todos. Y casi lo conseguimos. Pero hubo un momento en que... Sí, cuando empezamos a bailar. ¿De acuerdo? No sé, yo parecía como estar cambiando de naturaleza, de dimensión. No sé, un momento mágico. No, mágico no. ¿Qué palabra? ¿Satán? Aquella noche comencé a creer en que no solamente podemos estar al final de una cosa, sino también al principio de otro. Pero no hay momentos cerrados, Ángel. ¿Que no? Como el rey David. ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar conmigo, Ángel? ¿Quieres bailar conmigo, Ángel? ¿Qué carácter está conmigo? ¿Quieres bailar conmigo? ¿Qué? 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 Esto sí que es una fiesta. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!